Bueno, bueno, bueno gente, ya está aquí, está de verdad a la vuelta de la esquina, estoy grabando esto a las 3 de la mañana del día 6 antes de que estemos reaccionando al directo en Twitch, básicamente al directo en directo en Twitch todos los enlaces en la descripción, de verdad que te aconsejo que me sigas por ahí si tienes algún tipo de duda, pásate por los directos, pregunta lo que sea y evidentemente pues bueno, ahí podemos pasarlo mal todos juntitos, pues esperando a que salga nuestro juguito favorito, ¿no? Black Clover Mobile, gente, hoy os traigo un videito muy jugoso y es que la cuenta coreana de Black Clover Mobile el YouTube japonés, soy imbécil, el YouTube coreano de Black Clover Mobile ha subido unos cuantos vídeos de algunos personajes que no habíamos visto aún vídeos promocionales de algunos personajes y aparte vídeos que aún no he reaccionado a ellos excepto a uno de ellos que estáis viendo por ahí porque me parecía bastante interesante he visto la típica preview de si pones el ratón por encima y me llama bastante la atención y he dicho, tengo que entrar a esto, pero he dicho, oye, ¿para qué? ¿por qué no reaccionar a esto en directo y subirlo también para YouTube, para el canal para manteneros informados e informadas? así que gente, recordad que si queréis más información de Black Clover Mobile tenéis toda, absolutamente toda la información por aquí en el canal, suscribiros que es totalmente gratis si queréis apoyar el canal dándole un like, compartiendo el vídeo con vuestros amigos poniendo un comentario, de verdad simplemente con eso ayudáis una auténtica barbaridad y bueno, ya el tema de los miembros es totalmente voluntario si alguien lo quiere hacer, evidentemente también se agradece gente, vamos a ver todos y cada uno de los vídeos que han posteado aquí estos dos vídeos ya los he enseñado en el videígito anterior pero lo importante está por aquí un montón de nuevos personajes enseñados en este día 6 de abril vamos a ello empezamos con el primero que es nada más y nada menos que Charlotte vamos allá vamos a subir un poco el volumen este personaje no lo llegué a probar yo en la beta a mí no me salió este personaje y cuando me, bueno, me salió pero me salió muy tarde y no lo pude llegar a probar que chulas están las ultis de este juego buah, que barbaridad menuda se viene, uh, mucho daño en área, eh buah, que bonita es como siempre los como siempre los splashards carreando al juego para mí siempre, lo siento mucho modelo 2D mejor que modelo 3D, por lo menos para mí, eh gente, no sé qué pensaréis vosotros mira, una de las cosas que me podéis decir por ahí abajo en los comentarios decidme qué es lo que pensáis os mola más los modelos 2D o los modelos 3D pero bueno, siguiente personaje que es, eh, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Charmy, Charmy, mi gran Charmy eh, imagino que sea el personaje SR porque Charmy's SSRs no había a ver, vamos a ver mira qué bonita grande Charmy ahí está muy buen personaje la vais a usar, que flipas, de verdad muy, muy, muy buen personaje mira, 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 mira mira cómo mola las animaciones son increíbles, gente las animaciones son increíbles guau, qué ganas tengo, eh está ya aquí, gente está ya aquí solo hay que esperar un poquito más solo hay que esperar un poquito más y lo tenemos, de verdad solo un poquito más sé que la espera ha sido muy dura pero aquí lo tenemos y Global, pues bueno de verdad, también también yo creo que está cerca yo creo que también tiene que estar cerca por narices en fin, Vanessa vamos allá los hilos del destino let's fucking go a ver qué tenemos por aquí va a tardar un poquito en cargar porque no no he precargado los vídeos solo he abierto las pestañas pero bueno Vanessa que será SR también creo imagino que la primera Vanessa SSR va a tardar un poquito en salir qué ha hecho exactamente este personaje no estaba en la beta había alguno de los personajes que vamos a ver hoy que no estaban en la beta entre ellos esta Vanessa qué chulo el Splasher qué chulo el Splasher y también, por ejemplo Ghost que también está por aquí o Gordon ah, y la sorpresa y ni siquiera estaba Finral si es que todos estos personajes que estaban por aquí excepto Charlotte Charmy y también Reel que está por aquí no estaban en la beta no estaban, no estaban muy curioso la verdad en fin, nos pasamos con el siguiente vamos a ver qué chulo tío qué chulo, qué chulo qué chulo qué chulo gente qué chulo sé que no se está viendo muy fuerte pero bueno tampoco es relevante y solo Finral vamos a ver qué mecánicas tendrá Finral imagino que a lo mejor buffar a los aliados de alguna forma efectivamente efectivamente buffa a los aliados qué ultimate más extraña la verdad qué ultimate más extraña por aquí a Finral con alguien de la magia espacial super, super chulo super, 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 super super, super, super chulo en fin siguiente personaje guau cuantísimo contenido en solo un día es que ya están sacándolo todo ya está aquí es que ya está aquí ya están sacándolo todo tendrá alguna especie de mecánica de counter cómo no yo me lo imagino a Gox con una especie de mecánica de counter no sé vosotros pues no lo parece Mucho daño a un solo objetivo Grande Ay, no se ha visto el efecto de la ulti Vale ¿Cuál nos toca ahora? ¿Cuál nos toca ahora? Ay, Gordon, grande Gordon Oye, decídmelo también en los comentarios ¿Soy el único que cuando empezaron a hacerle caso a Gordon Dejó de gustarle el personaje? No es que dejarse de gustarme Tampoco es eso, pero como que Perdió un poco la gracia El personaje, a mi forma de ver Cuando Gordon empezó a hablar un poco más fuerte No sé, un poco, perdió un poco la gracia para mí No sé, no sé, dejádmelo en los comentarios Veneno, imagino que este pondrá veneno Este tampoco está en la beta Mira lo que grande, tío Como mola ¿Pondrá veneno, maldiciones o algo así? Vamos a ver No lo sé porque los hago en shoteado No lo puedo saber porque los hago en shoteado Qué turbio es Es Gordon Nada, es que como lo one shotea todo No puedo saber qué efectos tiene sus habilidades Uy, qué mal rollo Dale splash Como lo one shotea todo No lo puedo saber En fin Siguiente personajillo Siguiente personajillo Tengo muchas ganas de ver sobre todo El tema de Aquí tenemos a ¿Era? ¿Quién era este? ¡Ay, sí está Lily! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola! Imagino que será el puño este de agua Que utilizaba para Para parar a Asta Cada vez que le decía que se casase con ella Ahí está Cierra los ojos y todo ¿Ultimate qué? ¿Es un bufo? Sí Tiene toda la pinta de que el ultimate es un bufo Sí está Lily Personaje R Que no estaba en su momento en la serie En la serie, perdón En el juego Así que bastante nice Y vamos ya con el último Que este era chulo, ¿no? Real Que este, pues bueno No tenía presentación de personaje Pero este sí lo llegamos a probar en la beta Y este sí que tiene mecánica de counter 100% confirmada Hasta lo digo yo La mecánica de counter de este personaje Estaba súper chula Y el personaje en sí Está súper, súper guapo De verdad Súper, súper guapo Mirad qué chulo, tío Qué calidad de juego, eh Qué auténtica calidad de juego Es el básico Lo han cambiado, no, ¿verdad? Ya no lo sé Y es que, insisto Hay algunos personajes que no llegué a probar Que no me salieron O algunos me salieron demasiado tarde Pero no me suena esa habilidad Igual me lo estoy inventando, eh Igual me lo estoy inventando En fin, vamos a lo importante, ¿vale? Lo importante Estos tres últimos vídeos Que no son de personajes Sino que son de información Modos de juego Y según qué cositas Creo que es el modo de Guild Wars Por así decir No sé si era un Guild Wars Era un modo de ranking Lo que sería la arena El PvP Que de momento No es a tiempo real Sino que es enfrentarte a la máquina Equipos rivales Pero controlados por la máquina Y finalmente el tema de las Guilds Así que vamos con estos Tres últimos videitos Para terminar el vídeo de hoy Hoy va a haber Un par de vídeos De Black Clover seguro, gente Un par de vídeos De Black Clover seguro Aquí están los distintos modos Donde vas a poder conseguir Como estáis viendo por ahí Equipamientos Potis Para subir los personajes De nivel, etc Y aquí están Los distintos modos De juego Por así decir Por ranking Había este modo Donde el boss era Noel No sé si esto irá rotando Imagino que sí No lo sé O este será el primer boss Y luego Conforme vaya avanzando el juego Tendremos bosses distintos Como podría ser el Gran Cross El Gran Cross También es un poco así Y aquí estamos viendo Otro de los bosses Donde teníamos que utilizar Varios Personajes Y la verdad es que Este evento Era complicadillo Pero aquí había Recompensas bastante jugosas Pero bueno Contenido variado Al final Todo lo que sea contenido variado Siempre se agradece Siguiente videito En este caso A priori De los PVPS De lo que serían las arenas A ver Imagino que aquí pone algo Pero claro No lo entiendo Porque no sé ¿Los veis todos LR? Esto es algo Que yo sé Que a algunas personas No les gustará En exceso Que los personajes Sean todos LR De hecho Este es R Este es R Este es R Y este no sé si es SR No me acuerdo De si Close es SR O si Realmente alguno de estos Son SR La verdad No me acuerdo de todos Pero bueno Que llama un poco La atención Todos los personajes Llegan a SR Y es algo Medianamente interesante Vaya Veamos Y vemos al Al puñetero hermano De Noel Que asco me da este tío Bueno y al hermano Y a Nocel Que Nocel Pues bueno También empieza Cayéndote mal Pero bueno Por lo menos luego Cambia un poco la cosa ¿No? Por lo menos para mí Las batallas de PVP Por lo menos para mí Se me hacían un poco Largas Eso lo tengo que reconocer De hecho yo creo Que el PVP Era una de las cosas Que más tenían Que mejorar De cara a la salida Del juego Pero bueno Quien sabe Igual ha pasado ya Bastante tiempo Desde la beta Recibieron un montón De feedback Así que con suerte Tendremos algo nuevo Oye muchos personajes Están enseñando por aquí Que guapo está Dios que calidad Tiene este juego No tiene ningún tipo De sentido No tiene ningún tipo De sentido Ningún tipo de sentido La calidad Que tiene este juego Y finalmente El tema de las guilds Una de las cosas Que más interesa A la gente Las guilds estarán Obviamente nosotros Vamos a crear una guild Para tener una guild Competitiva Y aparte seguramente También creemos Alguna que otra guild Para más de Chile ¿No? Para que simplemente Unamos comunidad Y ya está Así que está Atentos al canal Vaya Aquí están las guilds Aquí lo que me llama Mucho la atención No sé si Lo tendría que buscar Porque no me acuerdo Donde estaba Pero aquí El 0 este de 7 Me preocupa Porque no sé Si os lo dije Ya en su momento Si no recuerdo mal Es que me lo puedo Estar inventando también Las guilds Podían tener Un número máximo De jugadores Si no recuerdo mal Insisto Si no recuerdo mal De 12 Lo cual es muy poco Teniendo en cuenta Que el lore De esta serie El escuadrón más importante Que serían los toros negros Si que es cierto Que es un grupo Un poco más reducido De personas Pero en general Pues bueno No sé si lo han hecho Por esto La verdad Pero yo creo Que esto es un error Las guilds Tenían una cantidad X de personas Que podían entrar Y luego Conforme fueses Subiendo la guild De nivel Podías aumentar Ese número De personas Pero era muy bajo El número Así que esperemos Que para la salida Del juego Hayan aumentado El número de personas Que pueden entrar Creo que sería Algo importantísimo Las guilds Te dan Buffos Te dan Recompensas Te dan muchas cosas Evidentemente Es muy interesante Estar dentro de una guild Te da acceso A una tienda Interesante Aquí decoración Que esto no estaba En la beta Si no recuerdo mal Cuanto más se pueda Customizar todo Mejor que mejor En este caso Pues tampoco es una Customización increíble Pero oye Quizá esto es simplemente El principio Y más adelante Tengamos más cositas Todo lo que sea Decorar Y todo lo que sea Darle al jugador Bueno Detallitos Para que ponga Las cosas a su gusto Yo creo que evidentemente Es un Un muy buen acierto Vaya No creo que nos enseñe Nada más Ya queda poco Del videito Mira Ya la guild es level 3 No han hecho nada Y ya la guild es level 3 Pero bueno Hasta aquí los videitos De hoy gente Por desgracia No hay nada más De momento Pero bueno Insisto Esto está ya aquí Y hoy vamos a reaccionar A un vídeo En directo O a un directo En vídeo No lo sé No sé que vamos a hacer En el cual Pues vamos a tener Más información Que esto seguro Así que Nada más gente Como siempre Muchas gracias Por seguir el contenido Te aconsejo Suscribirte Si quieres más información De Black Clover Mobile Lo tenemos todo aquí Y ya está aquí Es que está aquí Sé que lo digo En todos los vídeos Pero es que ya está aquí Ya es real Ya lo tenemos a la vuelta De la esquina Muchas gracias por todo Espero que te haya gustado el vídeo Compártelo con tus amigos Y nos vemos en el próximo Chao, chao, chao Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!